Hola, bendiciones. Les saluda el pastor Armando Nismendi del trío Arca Noé. Quiero dedicar esta preciosa música para que llegue a cada alma, a cada hogar, a cada familia. Deseando las más ricas bendiciones. ¿Quién le desea? El trío Arca Noé. Que Jesucristo del Cielo les bendiga. Cuando formaste todas las cosas, pusiste en ellas tu corazón. Y al ver los cielos y las estrellas, no merecieron tu admiración. Madriendo el hombre, rey lo nombraste, siendo corona de la creación. Madriendo el hombre, rey lo nombraste, siendo corona de la creación. Madriendo el hombre, rey lo nombraste, siendo corona de la creación. Su corazón Si el hombre es malo ¿Por qué lo ama? ¿Por qué no acaba Con su maldad? Si a cada día De un despejado Detenerado Vive en el mar Es que no quiere Que el hombre muera Y que se pierda Sin su verdad Porque lo ama Por él moriste Para que viva La eternidad Dios por el cielo Nunca ha llorado Nunca ha sufrido Dios por el sol Más por el hombre Que él formó Fue traspasado Su corazón Dios por el mundo Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, yo andaba perdido. Él vino y me halló, con sus tiernas manos, él me acarició, tomó en su brazo y ahí me arrulló. Qué dulces caricias, la del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, que conmigo está. Está para siempre, por la eternidad. Así es, porque Cristo vive y reina, y reina por siempre. ¡Aleluya! Música Que diste tu vida, por mi pecador. Música 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 Música